saludos colegas bienvenidos a un nuevo vídeo de inocard consulting el único canal de latinoamérica en el que conversamos todo lo relacionado con administración innovación gestión gerencia desarrollo empresas automotrices hoy un vídeo muy especial porque tenemos un invitado de la casa un invitado de nuestro país hermano y principal audiencia méxico alfredo alfredo cómo estás ahora qué tal con camilo un gusto estar aquí con todos ustedes muy alegre después de platicar y comenzar qué bueno alfredo es un gusto para nosotros tenerte aquí y te hicimos la invitación porque consideramos que eres una persona muy joven eres un caso de éxito dentro de nuestro sector nos conocemos de pues por vías electrónicas desde hace ya casi un año creo más de un año y hemos visto la trayectoria de crecimiento que has tenido y de hecho pues yo he comentado algunos vídeos que he sacado de hecho hoy salió uno bastante bastante alegre de saber que ya la última reunión que tuvimos fue para decirme juan camilo como expando mi taller porque creo que los números me están dando y nos pusimos a analizar esos números y verdad que han sido increíbles alfredo entonces un gusto tenerte y pues la idea de esto es más que todo conversar contigo y conocer un poco tu trayectoria y que nos cuentes por favor cuéntanos de dónde viene engineer motors cómo nace cuéntanos cómo te metiste en este tema automotriz y cuál ha sido tu experiencia en el crecimiento en el desarrollo como tal de una empresa automotriz ok creo que sí juan camilo pues muchas gracias así se llama mi negocio engine motors estamos en méxico en el centro del país la ciudad se llama cámbaro acá para guanajuato pues yo inicié porque mi papá es eléctrico automotriz entonces empecé a relacionarme con los coches nació ese amor por los autos y desde los 13 años empiezo a reparar autos junto con él él me lleva de oyente a sus cursos de actualización este 14 15 años lleva de oyente y pues ya era cuando empezaba eso de full inyección y empezaban a llegar a esos esos vehículos al país entonces me involucré bien y a muy temprana edad ya entendía bien lo que era un vehículo full inyección después llega la etapa de elegir una carrera profesional y encontré la carrera de ingeniero automotriz entre me gustó mucho la carrera y una una área que se llamaba calidad 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 en el servicio automotriz esa área me gustó mucho y fue la que me hizo que me inclinara por por desarrollar un proyecto como ese igual y pasó algo chistoso ya en el último año nos recomendaron el libro de padre padre pobre y fue como que me abrió los ojos de que era lo que yo quería en la vida yo sabía lo que no quería era no quería ser empleado no creo que esté mal pero no la verdad para mí no no me gustaba la idea y siempre pues vi que mi papá emprendió su negocio y veía que todas las personas que conocía emprendían sus negocios y me empecé a involucrar después de la universidad yo continuaba trabajando con mi papá fui a buscar un empleo la verdad sin ganas de encontrarlo porque hacía lo que la gente me decía que tenía que hacer pero no no hacía lo que de verdad me gustaba en una entrevista de trabajo la persona cuando hizo el hizo la entrevista me dijo tú con tu negocio tú tú tienes el potencial y ahí fue cuando decidí me empecé a empapar de cómo se manejaba un negocio porque en la en la universidad nos enseñaron a cómo supervisar un negocio de alguien más pero no te enseñaban cómo manejar tu propio negocio y fue cuando me decidí y abrí mi negocio engine motors pues prácticamente yo solo lo quise hacer aparte de lo de mi papá porque quería como respetar lo suyo no llegar y cambiar lo que él había construido durante tanto tiempo y mejor construir algo nuevo enfocada en que sea una marca en algo independiente en algo sistemático y fue cuando con el tiempo buscando información llegué a a tu curso y nos conocimos es así de la que bueno bueno una 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 experiencia pues muy similar a la que se da generalmente en nuestros en nuestros talleres y es que tú arrancas desde la experiencia técnica cierto tú arrancas desde la experiencia técnica en la en el mantenimiento y reparación automotor pero luego tú tienes algo que 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 te está creo yo exigiendo constantemente mantenerte actual y actualizado en capacitaciones porque lo veo les va a contar a la audiencia algo muy bonito que pasó con 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 alfredo de mi momento y cuidad alfredo un día me dijo juan camilo dame tu dirección güey y entonces te quiero mandar un regalo lo que a mí más me gusta que me regalen un libro que viene de méxico esta vaina fue un detallazo porque además este man lo hace como yo agarra va leyendo aquí está lo que está subrayado con verde es de él así que esto para mí un detallazo lo cargo todo el tiempo y en base a esto también hemos podido optimizar mucho en algunos servicios que prestamos en el tema de consultoría así que yo yo veo que que alfredo no es solamente ese mecánico que abrió el taller y se queda ahí bueno metió bajo el carro todo el tiempo sino que tú estás indagando indagando de hecho cuando cuando ya entraste con nosotros tú ya tenías un buen trecho andado no tú tú ya aplicadas metodologías de desarrollo y crecimiento empresarial cierto sí 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 desde antes ya 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 buscaba la manera de cómo hacer un negocio sabemos que un negocio es es un sistema que funciona estés o no estés entonces toda la gente me decía no se puede tiene que estar ahí tienes que estar ahí este tú tienes que reparar el coche tú tienes que ir por los por los repuestos tú tienes que entregar detallar el vehículo tú tienes o sea todo 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 era así este que yo 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 tenía que hacerlo entonces yo no yo yo decía no o sea pues ves a carlos elín ves a otras personas y pues carlos elín no te pone una recarga de teléfono él tiene su sistema de esa recarga que tú pones él gana entonces decía pues tiene que haber una manera existen las franquicias existen las las mismas agencias el dueño de la agencia no está ahí exactamente entonces pues seguí buscando pero no encontraba algo específico en talleres en talleres entonces yo agarraba pues si ese libro es muy bueno que no quiero leer la verdad se lo recomiendo mucho habla de una panadería habla de cómo 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 sistematizar una panadería entonces de ahí yo agarre mucha información que después la complemente con con el con el curso de juan camilo y mi negocio empezó a mejorar mucho como me doy cuenta de que el negocio empezó a mejorar porque empieza a tener yo más tiempo libre al sistematizar el negocio me dedico a hacer otras cosas sin sin tener pendiente de que el taller no funcione exacto y como cuéntanos cómo ha sido esa esa evolución porque es muy importante este tipo de testimonios o sea que que la gente se dé cuenta no vamos a hablar ahorita inocard porque no quiero que la gente piense que estamos haciendo publicidad inocard yo lo que quiero es que las personas entiendan que pensando de una manera distinta como lo has venido haciendo tú o sea dándose cuenta de que el negocio que estás en capacidad de construir un negocio verdadero que funcione sin ti que genere ingresos que genere rentabilidad que cree riqueza que genere empleo se puede lograr cómo fue esa experiencia de montar tu taller y empezar a darte cuenta paulatinamente que oye si puedo o sea si puedo crear un negocio sostenible si puedo si puedo y finalmente decir pues ya hasta lo quiero expandir y y ahorita contamos a qué conclusiones llegamos de cómo puedes expandir pero pero cómo fue esa evolución desde que montaste el negocio hasta darte cuenta que verdaderamente puedes montar una empresa o tener una empresa sostenible en el tiempo ok como como lo como lo empezamos con pues inicié en solo así el proceso de la reparación y me tocaba hacer todo me tocaba recibir el coche me tocaba diagnosticar me tocaba reparar y por los repuestos detallar el coche entregarlo al cliente y así repetías entonces yo viendo la manera y tenía un poquito de conocimientos a la universidad nos enseñaron sobre los sistemas empezar a contratar personas para para ir delegando pero como empecé a delegar empecé a delegar las cosas entre comillas menos importantes porque todo es importante o lo menos complicado entonces contraté una persona un técnico me empezó a ayudar a ir con lo que me tocaba limpiar me tocaba este lavar baños y todo eso y empecé a contratar personal y empecé a delegar que el detallador él se encarga de lavar los coches que yo hacía la mecánica todavía después contraté un técnico ya me ayudaba con la mecánica y así sucesivamente ya hasta llegar al punto en el que tuve que contratar decidimos contratar un asesor dos mecánicos dos asistentes de mecánicos y ya y la señora que hace la limpieza y así así empezó el taller a desarrollarse hasta llegar al punto en el que ahora ya viendo las estadísticas y las gráficas es la posibilidad de expandir y crecer un poco más el taller excelente excelente eso es una alegría saber que si se puede y además que la gente no vea todo el tiempo a Juan Camilo y Juan Camilo si habla cháchara y Juan Camilo dice que si se puede pero quién sabe si se puede o no por eso estamos haciendo esta dinámica ahora porque bueno ahora si vamos a contar la última reunión que tuvimos nosotros nos reunimos con Alfredo porque Juan Camilo quiero que miremos los números y quiero que veamos si podemos expandir o qué pero a ver cuando nos sentamos a mirar los números este hombre tiene una utilización de la capacidad productiva del 165 era por ciento Alfredo ya estaba súper por encima de la capacidad productiva y de hecho en un vídeo que salió la semana antepasada en el que explico qué es lo que verdaderamente ah no salió hoy perdón hoy sábado 4 de diciembre qué es lo que verdaderamente importa en el taller más que el tamaño es precisamente eso la cómo estás utilizando tu capacidad de producir dinero y los hitos o los los puntos claves que nosotros siempre recomendamos para que puedan expandir o no las empresas es que por lo menos nos utilicen el 75 por ciento de la capacidad productiva cuando nos sentamos con Alfredo y empezamos a mirar esos números y puedes expandir o no pues brother si está si estás sacándole a tu negocio el doble de lo que el negocio puede generar es porque estás haciendo las cosas bien y las estás haciendo muy bien ahora en este punto yo quiero que ustedes los los que nos oyen vayan a instagram busquen la cuenta de ingenier motos ahorita basta decir cuál es porque ahí hay un trabajo muy importante de servicio al cliente de satisfacción del cliente y esto es un ejemplo que siempre doy ya tú ves allá cuéntanos cómo 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 es eso de que llega un carro al taller y se va con su motor lavado cómo es eso ese es un valor agregado que damos este pues llega el carro lo que sea o sea al servicio que sea el carro se va lavado se va lavado aspirado oliendo rico sin manchas de aceite sin el volante grasoso este el motor y con el motor lavado su nivel exacto o sea con el motor impecable es que quiero que vayan a la cuenta como es la cuenta de instagram la cuenta de esa es engineer motors a cámara en general motors a cámara búsquenlo y por favor vean lo que están haciendo ellos en el motor es un taller igual es un taller de envergadura pequeña o sea no es un gran taller es un taller como el mío más o menos yo tengo también yo tengo seis estaciones de trabajo ni notar servicios así que es un taller pequeño pero precisamente el vídeo de hoy lo que está saliendo hoy bueno cuando ustedes vean ya habrá pasado un tiempo voy a dejar aquí en youtube el vídeo se llama el tamaño no importa porque estamos acostumbrados a ver una gran empresa con muchos empleados y unis y hubino esa empresa si funciona y ves una empresa pequeña y dice no esa empresa es una chichipata pero cuando vas a ver los números resulta que la empresa pequeña es mucho más rentable que la empresa grande y eso solamente se sabe cuando revisamos números entonces dejemos de estar juzgando las empresas por su tamaño y enfoquémonos en lo que verdaderamente importa que es eso los indicadores de gestión los índices de rendimiento los números y finalmente el billet y con la rentabilidad entonces cuéntanos ahora qué estás pensando de al respecto de expandir qué piensas si estamos pensando en expandir porque pues ya el taller nos queda pequeña podemos decir ya nos damos cuenta porque tenemos que dejar muchos vehículos pendientes a reparación entonces en lo que terminamos de reparar los demás todos mis técnicos están ocupados los los asistentes de técnicos están ocupados entonces estamos viendo la manera de ver otra de conseguir otra nave para 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 expandir el taller ese es su plan y seguir con los procesos tener a los técnicos ahí trabajando con sus asistentes y sigan el proceso de la reparación y algo muy importante en este punto es que no sea no solamente se decide expandir porque porque tienen mucho trabajo o cierto porque hay empresas que a mí me dicen yo quiero expandir y vamos y hacemos una revisión porque hay que expandir no porque es que no me doy abasto tengo mucho trabajo y cuando entramos a hacer tal vez una revisión nos damos cuenta que es que hay problemas de gestión hay problemas de tiempos hay problemas de calidad y eso genera retraso y eso genera estancamiento en el taller y no quiere decir que tú estés apto para expandir lo que te dice que estás apto para expandir es que bien tienes mucho trabajo tienes que reasignar trabajos tienes que asignar citas pero cuando ve los números y siempre es que ya o sea yo estoy ejecutando de forma efectiva mi operación y además tengo más trabajo bueno el mercado está grande para mí vamos a expandirse o no si así es y tiene que ser productivo los vehículos no duran más de tres días a lo mucho dos días y estar estar cambiando porque hay talleres que están saturados pero son vehículos de un mes tres meses cuatro meses esos vehículos ya no son rentables ya 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 no te dejan una ganancia entonces es muy importante que sus técnicos o si principalmente los técnicos y los asesores den bien la solución para que el vehículo no regrese y el vehículo salga rápido y sea un taller productivo y rentable exactamente exactamente bueno y alfredo tú sigues de lleno en la parte automotriz está de mejor dicho de lleno aquí va a expandir o tú estás viendo otros horizontes también estoy viendo otros horizontes por sí en otra oportunidad de negocio que vi compraba muchos repuestos y ahí se me iba del ingreso gran parte se iban repuestos entonces decidimos también estandarizar un almacén con repuestos de primer nivel porque también batallaba en eso aquí en la ciudad pues la gente compra lo barato compra este repuesto chinos y así entonces yo batallaba con las garantías para conseguir porque no conseguir repuestos de excelente calidad entonces empezamos a surtirnos de repuestos y también es es otra extensión del negocio que está funcionando aparte del taller en la tienda de autopartes está está trabajando ese sí está totalmente sistematizada y van de la par vendemos vendemos a público el mayor cliente y ese es el taller el cliente más grande lo quiere decir que ahí ya estamos diversificando no sea tú naciste como taller y a medida que fuiste creciendo te van metiendo en esta línea comercial y te das cuenta que resulta rentable y bueno ya la automatiza y además la línea comercial se maneja un poco más sencillo que el taller claro sí que pero ahí hay un punto muy importante y cuando estamos ejecutando proyectos desde cero nuestros servicios de consultoría integral de proyectos hay personas que nos dicen mira yo quiero montar un taller montar una tienda de repuestos y montar un car wash en el mismo lugar ya va con calma llévalo con calma si tú te pones a hacer todo eso te vas a volver loco entonces vas paso a paso si tú te das cuenta que quiso y línea de negocio está traccionando bien y haces la prueba de mercado resulta rentable resulta funciona bueno te vas por ahí no te metas de una a ejecutar todas las ideas de negocio porque te vas a volver loco y tal vez no te vaya muy bien ahora alfredo cuéntanos una cosa conociste y no car y que como te fue ahora sí cuéntanos como te fue con y no caro bueno caro excelente excelente este reúne la información que estaba buscando y y te da la la o sea yo cuando encuentro a un maestro checo que él lo haga o sea que sus resultados sean coherentes con lo que explica entonces al al entreno car y ver que tu taller funcionaba bien funciona sin ti empieza a aplicar lo que tú nos enseñas y empieza a funcionar en mi taller es totalmente recomendado la verdad muchas gracias con camilo la información es muy buena pero ya estoy totalmente satisfecho con con y no car qué bueno qué bueno alfredo eso es eso es excelente hay gente que bueno piensa que bueno hay algo muy importante y quiero que tú tú seas el que le des el mensaje a la gente hay personas que piensan que llegan compran un curso y al día siguiente sus problemas están resueltos sin cambiar ni siquiera la forma de actuar y hay otras personas que piensan por ejemplo cuando nos contratan para servicios de mentoría y coaching empresarial que nos contratan y en un mes podrán haber cambiado lo que llevan 25 años haciendo mal entonces cuál es el secreto de llevar un negocio normal a llevarlo a otro nivel a que funcione bien a estandarizarlo eso eso se logra de la noche a la mañana alfredo cuéntame no sé no se logra de la noche a la mañana y yo creo que la principal en una palabra se puede explicar eso y la palabra es obediencia o sea si te dicen así esto lo haces pero lo aplicas y paso a paso en lugar te van diciendo haces esto esto y esto y vas a obtener esto y ves más viendo los resultados poco a poco no adelantarte ni desesperarte o sea es decir con el tiempo por decir yo hoy nos inicié en después de la parte en enero aplicarlo pues dicen por este es juiciosamente este y hasta el día de hoy voy a ver los resultados son varios meses de estar trabajando todo el día y un emprendedor trabajamos aunque no estamos físicamente en el negocio trabajamos 24 horas en el negocio o sea no no porque esa falsa idea de que pones el negocio y te vas a la playa y ya no haces nada creo que no si te va después 40 años no exististe o sea aunque no estés en el negocio trabajando operativamente estás pensando ideas innovando mejorando la atención entrenando a tu a tus trabajadores porque al final de cuentas ellos van a dar la cara por ti pero tienen que estar bien entrenados para que las cosas funcionen no sólo es comprar el curso ya sino enseñarles cómo exactamente exactamente alfredo qué gusto saber eso qué gusto conocer tu experiencia puede transmitirse la a las personas desde inocarte deseamos muchísimo éxito en tus proyectos ya luego nos contarás cómo te fue en ese proceso que además te lo tomaste tan en serio en el proceso de expansión que dijiste bueno eso lo voy a ir ejecutando en el paso a paso en la reunión que tuvimos o sea no fue que dice ya mañana quiero sino que tú eres consciente de lo que hay que lograr para poder cumplir ese objetivo y más consciente ahora de que tienes en tus manos el el no de un negocio e incluso llegamos a la conclusión de que tú puedes expandir como como cuéntale a la gente cómo puedes expandir de la mejor forma posible cómo puedo expandir son varias platicamos de formas este habíamos hablado de que habíamos hablado de que de que la forma tal vez más beneficiosa más rentable es expandir sin dinero exacto a través de tu conocimiento cierto exacto ya tienes el conocimiento sabes cómo funciona el negocio puedes perfectamente conseguir un socio inversionista meter cero capital e irte con el 50% de una nueva empresa es cierto o no exacto ese es cierto y ya tenemos el plan para para ir viendo la manera de conseguir los inversionistas y es es una forma excelente de hecho es la forma que más utilizan los grandes empresarios exactamente buscan dinero de alguien más lo aplican en sus ideas y reparten las utilidades exactamente así que ya con ese con ese enojo que tiene alfredo con ingenier motors con la marca con todo pues nosotros le auguramos mucho éxito a ingenier motors y todos los proyectos que vienen ya en adelante yo creo que incluso más adelante hablaremos de temas con la consultora porque te cuento alfredo que lo del acabo de recibir un mensaje de dubai o sea a nosotros nos están viendo hasta en dubai pana y es un orgullo increíble pero lamentablemente como en todos los negocios se nos está volcando mucho mercado y nos estamos quedando sin la capacidad de atender a muchas empresas nosotros por ejemplo en los servicios que prestamos de mentoría y coaching empresarial pues nosotros tenemos una capacidad máxima de atender empresas simultáneamente porque nosotros le dedicamos tiempo esfuerzo vamos de la mano con el emprendedor todo el tema que es algo distinto a los programas de formación porque obviamente los programas de formación si están en la nube tú llegas los contratan listo eso ya anda solito pero los servicios personal personalizados de consultoría son limitados estamos necesitando vamos a necesitar equipo gente que traccione con la firma es porque no estamos quedando sin cómo atenderlos y y esto le decía conversaba yo con mi esposa porque mi esposa me decía pero pero amor o sea tú todavía no entiende la envergadura de esto o sea es que es que diariamente te están contactando de españa eeuu de hoy de dubai desde toda latinoamérica y yo le digo a ella me dice que piensas o sea que te da cuando 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 recibes los mensajes cuando yo digo bueno no lo primero es orgullo y lo segundo es que nos comprueba que la hipótesis que teníamos de que esta necesidad está sin atención en el mercado era cierta porque el simple hecho de nosotros sin publicidad mira nosotros no hemos metido cero pesos en publicidad pagada cero pero nosotros recibimos más de 100 leads mensuales de personas que simplemente nos escriben algo al whatsapp para decirnos oiga gracias por los vídeos que monta en internet y venga usted que ofrece si usted que nos vende entonces es muy impresionante darnos cuenta que de verdad esa necesidad no está atendida y bueno yo creo que talentos por ejemplo como alfredo son muy importantes tal vez más adelante cuando cuando ya tengamos bien establecido y estandarizado ese proceso alfredo puede hacer un consultor de la firma o incluso un representante de la marca méxico vamos a ver cómo nos va que te parece de su arte o no excelente excelente un orgullo sería para para mí estar participando en su proyecto y es algo que la verdad me apasiona me apasiona porque ayudar a las personas supongamos ayudar a alfredo de hace siete años que no sabía para dónde ir y recortarle ese tiempo para que coseche los frutos antes para mí es excelente ayudar a la gente así listo yo estoy dentro de el proyecto sin problema así es excelente alfredo yo creo que sí vamos a ver cómo siguen evolucionando las cosas nosotros teníamos tenemos unas proyecciones de crecimiento que están siendo superadas realmente teníamos planificados si la conformación de un equipo internacional en cuanto a consultores pero pues ahorita la necesidad que estamos viendo la firma aquí te lo cuento y bueno se lo cuento la audiencia es que ahora nos va a tocar crear un programa de formación para nuestros consultores y es algo totalmente novedoso porque además es algo que no existe si no existía lo que hacemos ahora menos va a existir lo que vamos a hacer entonces nos toca empezar a trabajar en eso pero yo sí soy de la idea siempre de que con o sea con la empresa tienen que crecer la gente que viene que te consume o sea que te conoce que dice mira tengo un taller quiero gestionarlo bien mira ya lo gestionó bien ahora qué más sigue bueno te gusta si quieres ayudar a más gente sin 20 entonces con nosotros y yo creo que si vamos a estar en la búsqueda de equipo de talento para poder para poder atender a esta necesidad tan grande la competencia no ha salido o sea yo no veo tampoco buena competencia por ahí no veo gente que esté haciendo lo mismo y también sería bueno vale porque eso lo mantiene aún una dinámica de crecimiento acelerado pero pues a nivel a nivel de firma nosotros tenemos un solo propósito que es transformar el sector de servicio postventa en todos los países de habla hispana y en todos los países que no son de habla hispana pero donde vive gente de habla hispana como dubai ya estamos allá y bueno un gusto un gusto todo eso alfredo alfredo muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por estar con nosotros el mensaje le dejas a ese dueño de taller a ese mecánico que quiere montar un taller que el mensaje le dejas para que se lance para que entienda que verdaderamente tiene un negocio que puede ser rentable que puede ser sostenible en sus manos aunque el mensaje les daría con lo principal que se puede se puede y no se sientan limitados este la información ahí está sólo es tomar la procesarla aplicarla pero si se puede ese negocio puede crecer tú puedes vivir tranquilo porque otra cosa que pasa cuando hay negocios que no están bien sistematizados el mecánico siente mucha presión mucha presión y empieza a odiar lo que estaba construyendo entonces con el sistema con la educación es lo pueden expandir hasta donde ellos quieran siendo de una vida feliz y y plena plena pero sé que se puede se puede excelente alfredo ya nos extendimos media hora yo creo que es todo por hoy agradecemos mucho alfredo en las motos y los felicitamos desde la firma por por esa gran labor que están haciendo excelente trabajo ya alfredo sabe que ahí si no se expande ya estás perdiendo platica a mano porque porque tiene como sea ya que más le va a sacar a ese taller porque ya obviamente llega un momento en el crecimiento empresarial en el que tu capacidad instalada limita tu capacidad productiva entonces te toca expandir o bueno o te vas a quedar ahí estancado entonces dale para adelante alfredo mucho éxito con estos proyectos y bueno un gusto estar con ustedes un vídeo un poco distinto vamos a empezar a hacer esto vamos a traer varios invitados vamos a tener varios amigos para que no se vuelva esto tan monótono así que bueno es todo por hoy colega que estén muy bien chau chau alfredo gracias y